¿Cómo va la cosa, gente? ¿Se escucha ahí todo bien? Díganme si se escucha bien y le metemos ya. ¿Se escucha todo bien, todo correcto? ¿Se escucha bien? Bueno, eso es bueno, entonces. Si se escucha bien, vamos a meterle adelante y al lío, entonces. Bueno, hoy vamos a empezar con una entrevista de Chente al Canelo con respecto a lo que pasó con De La Hoya. Muy rápido quiero pasar por aquí para después ya irme a otras cosas. Gringo, gracias por la suscripción con Prime. No la he visto, ¿eh? Esta la voy a estar reaccionando juntito con ustedes porque no la he visto. No he visto esta entrevista que le hizo Chente al Canelo. Todo esto fue por el tema de De La Hoya y todo esto. Vamos a ver qué onda. Canal de Chente, recuerden. Canal de Chente, ahí lo pueden ver. Vamos para allá a ver qué onda. Ha sido una semana bien interesante, ¿verdad? En antelación a esta gran pelea. Este sábado 4 de mayo nos encontramos aquí con Saúl Canelo Álvarez. Para mí es un honor estar aquí, así que muchas gracias. ¿Qué ha sido diferente en este campamento versus los 60 y pico de campamentos anteriores? Pues mira, la verdad es que es diferente en mi forma de pensar, en mi forma de ánimo. Creo que eso es lo que puede ser diferente porque literalmente, pues ya, no te voy a decir que no lo hice bien ni lo al 100%. A veces eso siempre se hace a conciencia, pero creo que estoy en una etapa de mi vida muy importante y la mejor física y mentalmente estoy muy bien. Y creo que esa es la diferencia. Siempre, obviamente, se prepara uno diferente, nada más en cuestión al rival que tenemos enfrente, no el estilo. Tratas de conseguir un poquito ahí los sparrings similares a su estilo, que es difícil encontrarlos perfectamente igual, pero encuentras dos o tres de más o menos de su estilo y es lo que cambia, nada más. Tú sabes que, ¿verdad? Yo siento que yo llevo viéndote una vida pelear y de repente como que este tipo tiene 33 años. Sí. O sea, en verdad está en tu peak atlético. Sí. No sé si decir que Canelo está en el peak atlético ahora mismo y con 33 años normalmente es un... Ganon, gracias por la suscripción con Frank. A ver, ¿qué pienso que cuando uno pasa a los 30 físicamente ya yo creo que empiezas a mermar un poco? Pero, ¿qué pasa? Que en los deportes de contacto generalmente se da como un tema interesante, ¿no? Que es el hecho de que convergen hasta cierto punto un pico en lo que es masa muscular. Ya en otros niveles te está afectando un poquito, pero sí tienes un pico de masa muscular, tienes un pico también de madurez muscular, etc. Y se te une con la experiencia. Y ahí es donde creo que por eso, pues, en la mayoría de estos deportes, sobre todo de contacto y todo esto, es muy difícil ser un campeón temprano porque se necesita mucho de esa experiencia, ¿no? Entonces, creo que Canelo está ahí en ese momento donde debería de juntarse, ¿no? Lo que es la experiencia con un pico bastante alto, no creo que sea el más alto, pero bastante alto de rendimiento físico. Sin duda alguna. Blue, gracias por la suscripción a Prime. 19 meses, bro. Espectacular, gracias. Cuando la gente habla de tu experiencia, usualmente cuando alguien, cuando expertos analizan dos rivales, dicen, hablan de uno, ah, este es el que tiene la experiencia. Green, ¿qué le digo a mi amigo si es el hater número uno de Ilia? Que lo siga haciendo, hermano. Esto no importa, boludo. Eso le da salsa a la vida. Lo que sí no se peleen, o sea... Hola, Leo Green. En una entrevista mencionaste que Fedor Emelianenko es para ti uno de los mejores peleadores, pero él no ha estado en la UFC. ¿A qué se debió eso? A que estuvo 10 años invicto y peleó con un montón de peleadores que después fueron UFC también. Bueno, no importa. Que no se peleen por eso es lo único que les pido, ¿eh? Que ya, la pelea es normal. Yo soy de Madrid, tú eres Barcelona y ya. Pero que no vale pelearse la... O sea, no vale la pena pelearse por si Ilia es mejor o peor, o si me cae mejor o si me cae peor. O sea, no se peleen por eso. Es código para... Este es quizá un poquito más viejo, pero tú no estás viejo. Pues es que soy un joven, viejo en el boxeo más bien, ¿no? Porque empecé muy joven de profesional, pero tengo 33 años. Estoy en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera. Pero ya tengo 13 años peleando en el primer nivel. Entonces, estelarizando peleas. Entonces, por eso se ve como que mucho. Pero la verdad es que me siento en mi mejor momento. Me siento muy bien. Y el sábado, pues lo van a ver, ¿no? Tengo el talento, la experiencia necesaria, la fortaleza. La mentalidad. Muchas cosas muy diferentes. Obviamente, como dicen, todos estos años me han dado la experiencia que tengo. Muchas personas acreditan. Eso es de lo que les estaba hablando. La experiencia yo creo que es sumamente fundamental. Ahora Munguía, por ejemplo, físicamente yo creo que tiene algunas ventajas con respecto al canelo. No sé si hablaron con respecto a algún tema de cláusula de rehidratación. Si alguien lo vio, pues lo puede poner ahí por los comentarios. Porque Munguía sí es un poco grande, si se quiere. Es un tipo grande. Canelo también es muy grande a nivel muscular. Pero Munguía estoy hablando, o sea, con esas características de que es un tipo alto. ¿Sabes? Hay que ver. Me interesa esa pelea. Me interesa. De hecho, este fin de semana probablemente me quede con la pelea del canelo por encima de la cartelera de la UFC. Y esto hacía bastante tiempo que no me pasaba ahí. Hacía bastante tiempo que no me pasaba. Voy a tratar de ver igual la cartelera de la UFC. Probablemente esté a dos pantallas, pero no estoy en esta cartelera UFC. Cada vez que puedo lo digo, men. Peleas con John Ryder, que es un rival reciente que tiene en común. Y el desempeño de Munguía en esa pelea como algo que jugó un rol bien importante en que esta noche se lleve a cabo. Es algo que tú ponderas. Es una pelea que tú revisitas la tuya y la de él para decir lo que hubo diferente. No, son diferentes. Los estilos son diferentes. Aún no se les complica. El equipo de Munguía dijo que no había cláusula de ningún tipo. Eso me parece buenísimo. Eso me parece muy bueno. Otros estilos, otros menos. Las situaciones también que hay alrededor de las peleas es muy diferente también. Nunca... Hay quien me pone por ahí. Yo igual me veré al canelo en prioridad con respecto a la UFC. Es normal. Hay que comparar una pelea, si peleaste con el mismo peleador o ver esa misma pelea que te traiga algo a lo del campamento. No, creo que es diferente. Muy, muy diferente en los estilos. Julio César Chávez dice que él hubiese recomendado o le hubiese recomendado a Munguía tener una o dos peleas antes de esta. Él dice que... Yo creo que debería de ganar el canelo. Vamos, si no gana el canelo sería una sorpresa enorme. Desde mi punto de vista tiene que ganar el canelo. Si no le gana Munguía... Se pone complicada la cosa. Pero bueno... Hay que hacer un ejemplo de John Ryder que no es un buen peleador. ¿Qué tú piensas? Pues, cada quien tiene su opinión, ¿no? Al final de cuentas, no es el momento de Chávez. Es el momento de Munguía. Y él decidió tomar esta pelea. Y al final de cuentas, es por lo que estamos aquí. Tú sabes que uno recomienda, pero al final de cuentas, uno no sé que si toma o no toma la recomendación. ¿Qué tú crees que va a pasar el sábado? Yo creo que va a ser una pelea interesante lo que tenga que durar la pelea. Pero yo vengo a noquear antes del octavo round. Esto fue lo que dejó dicho el canelo, que va a noquear. Yo creo que este es el titular más importante que ha dado el canelo. Que él va a noquear antes del octavo salto. Me parece que ese es el titular más importante de toda esta entrevista. Esa es mi misión. Pero lo que tenga que durar va a ser una muy buena pelea. Si no me equivoco, en la pelea de Saunders hiciste una predicción similar y se cumplió, creo que le... Sí. Piliya o Saunders está hablando. ¿Qué pasó? No me diga que me falló de nuevo el audio. ¿Me está fallando el audio, gente? No me diga que es de nuevo el audio, cabrón. ¿No? Ah, mita. Porque a cada rato me está dando problemas. Ahora estoy escuchando, estoy escuchando. Pero lo que tenga que durar va a ser una muy buena pelea. Si no me equivoco, en la pelea de Saunders hiciste una predicción similar y se cumplió, creo que le rompiste algo aquí. Y estabas revisitando esa pelea. Sí, dije que lo iba a retirar. Es que últimamente tengo un controlador ahí que no sé, que como que se entretiene. Y es verdad que también hay un tema que esta computadora no la reinicio nunca. Tengo que pasarle la mano. Pero está. Wasping o algo así. Gracias por esa suscripción con Prime. Ajá. En AT&T Stadium. Sí. Ante 74 mil personas, creo. ¿Sí? Prefiere, o sea, obviamente todos los eventos son importantes. Y no lo digo faltándole respeto a Munguía, ni mucho menos. Yo siempre he dicho, o sea, respeto a Munguía y me siento orgulloso de lo que ha logrado como mexicano y todo. Pero tampoco es como que vengo a decir que vengo a jugar Matatena, ¿va? Vengo a hacer mi trabajo y por eso digo que vengo a hacer lo que vengo a hacer. ¿Qué cambia en el cuadrilátero cuando hay 74 mil personas? O sea, ¿hay algo que cambia o tú puedes darle un shutdown a todo el budista? Te puede cambiar para bien o para mal. Depende como tengas tu mente o como la sepas manejar, ¿no? Porque como puede ser para mal en el sentido de que quieras aborazarte y hacer cosas que no tienes que hacer y es cuando te empiezan a entrar golpes, empiezas a hacer las cosas mal o utilizar toda esa energía y canalizarla para bien. Y es lo que yo hago, lo que mi mente hace, canalizar cada energía a lo que me conviene. Y es algo impresionante, se siente hasta como vibra el ring de los gritos y todo. Es algo que es muy difícil de explicar hasta que no tengas la experiencia de vivirlo. Sí, súper poquita gente en el mundo va a tener esa experiencia. Es que es muy complicado, ¿sabes? Lo que es estar delante de 74 mil personas, o sea, pegándote piñas con otros, sí, es muy poca gente la que puede tener. Y sí es verdad que se siente la presión. La presión se siente hasta... El otro día estaba jugando básquet y me quedé, o sea, como con un poco en shock porque es verdad que incluso uno siente presión cuando estás jugando en una canchita chiquitita donde hay tres gente afuera, pero de todos modos ya ahí está sintiendo presión. Yo no me puedo imaginar lo que se debe sentir. Yo no siento presión, por ejemplo, o por lo menos no siento ese nivel de presión cuando es un deporte solitario. O sea, por ejemplo, el jiu-jitsu y eso soy yo. Si pierdo, perdí. Y si gano, gané. Pero soy yo. En los deportes colectivos creo que es más... Es más cabrón, ¿no? Y ahora que están justo los play-offs y estoy recontra enganchadísimo con los play-offs de la NBA, estoy hablando, pues tú te das cuenta, ¿no? Porque voy a jugar baloncesto y te quedas y dices, si aquí uno siente cierta presión, imagínate tú lo que puede suceder en un estadio lleno. O sea, es una locura, gente. Es una locura. Lo que hacen esta gente, de verdad, que es una locura. Quiero hablar de la olla. Ayer fue un día bien particular. Toda la prensa ha cubierto lo que pasó ayer. Quiero hablar de eso, pero... Ay, la carita de Canelo le cambió. Antes me gustaría tocar un tema... Chente, cuidado. Cuidado, chente, cuidado. Mira la carita de Canelo como diciendo que me va a preguntar, cabrón. Que me va a preguntar. Cuidado, chente. Cuidado, cabrón. Ay. Que Oscar mismo mencionó. Él ve esta pelea como un... La palabra que... La frase que, perdón, que él usó es passing of the torch. Quisiera. Va a ser la batuta. Él quisiera. Quisiera, pero pues no va a pasar. Él quisiera, pero no va a pasar. Y todavía más aún así. Eso me motiva más porque no voy a dejar que pase. No voy a dejar que pase. Lo que pasó... Los platos rotos los va a pagar Munguía, boludo. Vamos a ver si es verdad, Canelo. Ponete las pilas que Munguía no está mongo, ¿sabes? Ayer son cosas extra de lo que es la pelea, ¿no? La gente que viene de Maricel, un abrazo grande, un abrazote. Me motiva mucho más, pero yo ya tenía mi plan de trabajo que vengo a hacer el sábado. Eso me motiva más y canalizarlo con más energía, con más fortaleza todavía mucho más. Tú siempre te ves bastante relax en el ring. ¿Esto juega un rol? Como que, no sé si la furia o simplemente lo que pasó ayer, ¿juega un rol en tu desempeño en el ring? Como te lo acabo de mencionar, o sea, mi mente lo canaliza para jugar un rol a mi favor, sí. El más energía, con más entusiasmo, juega un rol a mi favor. ¿Quién tiene más presión el sábado? Pues yo me siento tranquilo. Entonces yo creo que ahí le deberías de preguntar a Munguía, ¿no? En lo que a mí me respecta, yo me siento tranquilo, seguro de lo que vengo a hacer y hacer mi trabajo. La verdad es que disfruto mucho el boxeo, disfruto mucho lo que hago antes de entrar a este cuarto estábamos en el salón de medio, arriba, y vi a Berlanga. ¿Qué tú ganas el sábado? ¿Quién el próximo? Pues veremos, nos sentaremos a ver que después de relajarme, de estar tranquilo, veremos qué es lo que sigue. Tengo la oportunidad de poder tranquilizarme y que se baje la adrenalina. A mí el canelo me cae bien, gente. No les puedo decir otra cosa. No me parece un cabrón. El canelo me cae bien. Me parece un tipo de buena gente. No puedo hablar qué es lo que viene, pero seguramente será una pelea como esa, interesante. ¿Qué piensas de lo que pasó con Ryan García ayer mientras sucedía todo este lío? Los medios cubrieron que arrojó positivo a Ostarín. La verdad es que no tengo redes sociales en mi teléfono. ¡Guau! Interesante esto. Mi teléfono... Creo que hace bien. Creo que hace bien. Ya si tú eres una figura tan grande que no necesita esa repercusión mediática, lo mejor es estar alejado y que tus redes te la lleven otra gente, ¿sabes? Ese es mi punto de vista, ojo. Así tú no te cargas. Justo ayer me pasó que me salta, por lo que sea, me salta un video de hace dos años en el que era un debate, ¿no? O más de dos años. Esto estamos hablando hace muchísimo tiempo. Y le iba a picar para leer los comentarios. Dije, ¿qué estás haciendo? Dije, no, no le piques. Le di ocultar el video. O sea, que no me mostrara más ese tipo de video y ya está. Porque a veces cometemos el error de querer entrar en los comentarios sabiendo lo que nos vamos a encontrar en los comentarios. Estoy hablando ya de la gente que más o menos no al nivel de Canelo. Canelo recibe muchísimo más hate que yo, pero te quedas así. Tú dices, bueno, y si los comentarios son buenos, no importa. Déjalos ahí y no te pierdas. No te pierdas. No te desenfoques. No te desenfoques. Me enteré. Me dijeron. Yo creo que es muy pronto para juzgar, para poder hablar. Creo que tiene... Hay que darle beneficio de la duda. Que salga, hable, se defienda y después poder hablarlo. Ahorita no tengo nada que decir respecto a eso. Conozco a Ryan. Sé que va a salir con un buen argumento y si no, pues ya es cosa de él. Pero conozco a Ryan y no creo que lo... En este momento no creo que lo haya hecho. ¿Y te sorprendió su desempeño? Interesante. Dice Canelo que no cree que lo hiciera. Interesante. ¿Señó contra Haini? No, no me sorprende. No me sorprende porque es el talento que tiene Ryan. Yo siempre lo he dicho. Y cuando decía que era un 50-50 la pelea era por lo que estaba pasando y no sabía si estaba jugando o no con lo que ahora vimos. Pero yo sé el talento que tiene Ryan. Tiene mucho talento. Si no hubiéramos visto esas... Me cae bien el Canelo, gente. Me cae bien, me cae bien. O sea, todo lo que ha dicho de Ryan García en lugar de aprovecharse porque Ryan también está representado por Oscar de la Olla. Todo es positivo igual. O sea, va sin ese rencor, ¿sabes? Sin tirar mierda ni nada. Cosas que él decía. Quizás tú lo hubieses favorecido más a él. 100%. Oh, wow. Ryan tiene un gran talento. Tiene un gran talento. Él sabe cómo hacerlo, cómo canalizarlo, pero tiene un talento... Bueno, ahí se terminó la... Me gustó, me gustó. No fue picante tampoco, Chente. No intentó... Y está bien, está bien porque Canelo tiene la mecha corta y no lo presionó demasiado. No lo presionó demasiado, así que... Está bien, está bien.